Diferentes personalidades hicieron acto de presencia en la apertura del Turicentro El Molino, el cual fue restaurado por el alcalde usuluteco Miguel Jaime Piedra. Entre ellos se encontraba Jaime Monjaraz, una persona que hace más de 12 años inició una serie de actividades desde la ciudad angelina con Aurla para recaudar fondos y destinarlos a ese proyecto. Lamentablemente no encontró el apoyo en los últimos tres alcaldes que gobernaron la ciudad. Realmente estoy muy contento y convencido de que algo se tenía que hacer en estos momentos. Estamos en la inauguración del balneario, estoy muy contento, muy feliz, porque este fue uno de mis sueños. Usted es testigo medrano de que yo hablé con las otras administraciones anteriores y nadie puso atención. Inclusive hablé con Paco Miardi, usted fue testigo, fuimos, ahí lo entrevistamos. Hablé con la señora Duque, hablé con el primazo y nadie quiso. Así es que ahora que este hombre ha hecho las cosas, pues me siento muy contento, muy feliz. Por eso es que estoy aquí celebrando este acontecimiento, porque es un balneario que merece la atención de la administración, de la alcaldía, para que lo mantengan en sus buenas condiciones. ¿Por qué cree usted que las administraciones anteriores no le prestaron atención a esa sugerencia de los hermanos que reciben en Los Ángeles y otros lugares, para que estos espacios fueran dedicados a la población? Bueno, yo creo que esos son problemas individuales, pues cada quien estaba viendo que nosotros, según ellos, éramos de un partido que se llama FMLN. Entonces ellos no quisieron involucrarse con nosotros por la cuestión, pero en realidad a URLA era política, aunque todos tenemos una corriente política, no contábamos con política en esos tiempos. Lo que nosotros queríamos era buscar el beneficio del pueblo de Usurután, sobre todo los niños, que tengan donde ir a pasar sus momentos relajantes, en la natación, en el deporte, hacer turismo, de todo. El sueño de don Jaime Monjarás hoy es una realidad, gracias a la visión del alcalde Miguel Jaime Piedra, de restaurar este espacio para la recreación y el deporte acuático. Yo realmente no me queda más que felicitar a este hombre, porque la realidad es que nadie le había puesto atención a esto, después que nosotros iniciamos allá en el 2004, lo inauguramos en el 2005 con Paco Rivas, pero desde ahí para acá todo quedaba al olvido. Entonces yo felicito a este hombre, independientemente que digan que yo soy gana, o soy de derecho, o FMLN, lo que me hace hablar a mí y apoyarlo es mi sentimiento a los niños, porque ellos ya tienen un lugar de esparcimiento, donde venir a pasar sus momentos relajantes. El buen deseo de los usurutecos residentes en Los Ángeles, California, es ver cómo este turicentro brinda la oportunidad que los niños, jóvenes y adultos, tengan espacios para la recreación y la práctica del deporte acuático, que nos hace recordar los triunfos que en el pasado obtuvieron personas que iniciaron sus prácticas en este lugar. Para Canal 61 reportó Francisco Medrano.